Vamos a tener unos shows de unos trilobites, son especies marinas ya distintas. Vamos a tener entre 20 y 25 estas cometas en el aire, ¿correcto? Vamos a también a sacar nuestras cometas del mundo marino, que tenemos ballenas, tiburones ballenas, martillos. En este momento pueden ver una de ellas al lado derecho. Tiene unas medidas de 20 metros, haciendo alusivo que realmente tenemos unos problemas de calentamiento global. Sabemos que nuestras especies marinas se están extinguiendo, entonces estamos trabajando en eso.